Buen día equipo Dienz Motor, el día de hoy al estudio nos ha llegado este Mercedes-Benz 2016 clase C ¿Por qué y para qué necesitas CarPlay en esta clase de autos? Quédate y Leonel nos lo explicará más adelante a lujo de detalle Hola, buena tarde, hoy nos viene a visitar Roberto, que por cierto se dedica a motores Harley Davidson Nos comparte, él adquirió un sistema de Apple CarPlay y no se pudo instalar Les ha ocasionado algunos conflictos, nos muestra aquí el kit que no tuvo éxito Vamos a hacer un diagnóstico a todas las centralitas como todo servicio Dienz Motor 1 E instalar nuestro software, firmware y hardware, nuestra actualización de Dienz Motor 1 Sobre esta pantalla original, que queda espectacular, ya conocen algunos el procedimiento Vamos a desmontar la consola y en breve vamos a ver el resultado final Nuestro amigo Roberto ya se va a olvidar de haber conectado, enlazado su teléfono, se olvida de cables Vamos a empezar a retirar la consola central Es candidato para instalar un procesador DSP de audio porque no tenemos un sistema Burmester Este coche puede quedar y le va muy bien nuestro Stage 1 de audio performance específico para Mercedes Benz Vamos a ver si se anima nuestro amigo Roberto y le explicamos Estamos en proceso de instalar nuestros dos módulos Esta versión lleva dos módulos para poder integrar hardware, un wifi, un bluetooth, la interfase, serie de cables y nuestra antena wifi Nos demora una hora 45 minutos a nosotros en hacer este procedimiento Vamos al resultado final Enlazamos y permitimos Posterior a permitir te llega una notificación de Google Maps en tu teléfono Después en la parte superior izquierda un icono gris Aquí ya se traslada todo tu teléfono, verdad, al auto con las aplicaciones que son optimizadas y útiles al volante Oye, ¿por qué no se pasa a YouTube? YouTube no es una aplicación optimizada útil para ir al volante, ¿verdad? Es una plataforma optimizada para no perder atención al volante Los WhatsApp me dicen, Leonel, no puedo leerlos Nunca los vas a leer porque te embarras, te chocas, te accidentas A ellos lo multarían si te distrae con su aplicación, con su plataforma, ¿verdad? Los WhatsApp te los va a reproducir en audio Siri, estas son tus apps que son compatibles con hardware La aplicación de Dience Motor aquí la vamos a visualizar, Roberto, en iCar Personalizas, esta aplicación la puedes mover a conveniencia propia en tu primera plana En primera plana tenemos a teléfono, a música, a mapas, mensajes Pero me puedes decir, ¿sabes qué, Leonel? Yo quiero Waze hasta arriba En primera plana, aquí está Waze ¿Sabes qué, Leonel? No quiero tu aplicación en primera plana La quitamos, le puedes dar el orden que desees Ese orden se va a ver reflejado en primera plana La prioridad de las aplicaciones que consideres que tú, Roberto, necesita Se las das aquí Entonces, por ejemplo, Google Maps, fue padrísimo Se traslada Ahora, Amazon Music, Podcast, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocupas de aplicaciones? Google Maps Google Maps El Waze Y el Spotify Sí, aquí está Ahí está, muy bien Música es Apple Music, nos ocupamos, supongo Whatsapp, yo creo que sí Sí Ahora tú nos mencionas que ocupas Google Maps Estamos en la aplicación Google Maps Y podemos acceder al mapa satelital de Google Maps Tienes la suficiente resolución para tener acceso a este modo satelital Fue padrísimo, con tu pantalla de 7 pulgadas no ocupas más Necesitamos buenos datos Y poco a poco te familiarizas con la plataforma Que es muy amigable, muy intuitiva y fácil Pues a Waze o a Siri le puedes pedir la asistencia Ese botón lo presionamos Busca un restaurante Ok, mira lo que encontré Pues Charlie, azul histórico, restaurante, a carbón Redactar un WhatsApp, hacer una llamada Con el botón izquierdo del comando de voz Es correcto Vamos a duplicar pantalla Vamos a duplicar pantalla en tu teléfono Antes de abrir o desbloquear el teléfono Hay que ir al ícono de Dience Motor Seleccionamos Airplay Todo con el scroll central Decimos que sí Desplegamos este menú Duplicamos pantalla Seleccionamos Airplay Y duplicamos la pantalla Y el formato que va a tomar el teléfono Es el formato que va a tomar la pantalla Podemos meter a cualquier aplicación de multimedia En streaming Mientras no tenga copyright o derechos de autor Lo podemos reproducir sin problema Podemos meter a YouTube Sus aplicaciones originales Sus mapas de fábrica del coche Nos vamos a desconectar Y a regresar automáticamente De esta forma que es como ingresamos Desplegamos el menú de la parte superior derecha Seleccionamos el ícono Dejar de duplicar Y un clic en el scroll central Y automáticamente nos regresa a la plataforma de CarPlay Como podrás darte cuenta amigo El menú se conserva Con el botón o comando de estrella Lo dejamos presionado Ingresamos a CarPlay Lo dejamos presionado 3 segundos Y regresamos al sistema original El nuevo desarrollo Se enlaza Y se desenlaza Con el comando derecho Del scroll Que es la estrellita Ponemos nuestra cámara de reversa Conservas tus sensores De aparcamiento Y tus líneas dinámicas Eso sería todo amigo Muchas gracias No al contrario Me gustó mucho Muchas gracias Que bueno Esperemos verte pronto Vas a ver que si Vamos a juntarle para el amplificador Que me dijiste El DSP El amplificador Y tu cámara frontal Que ve en el logotipo Claro que si Vas a ver que si lo haces Con gusto eh Gracias por conocernos Y nos vemos muy pronto Muchas gracias A ti gracias Pues como vieron los resultados La verdad es de que Un coche de esta gama De este año Verdad Es sumamente importante Que cuente con Con esta aplicación Esta plataforma de CarPlay La verdad es que El 90% 95% de nuestros clientes Usa el dispositivo iPhone Pero recuerden que Este upgrade También integra Android Auto Nuestro amigo Roberto Si llega a cambiar De dispositivo Va a enlazar Android Auto Que es el equivalente A esta plataforma CarPlay para iPhone Nos vemos en el siguiente servicio Tienes Motor 1 Para cualquier Mercedes Ven Tienen su cita con Erika Y nos vemos aquí En el estudio Garage De Alessandro Tappa Tisten 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 C